Este miércoles en Café TV, ¿han escuchado ustedes hablar de la mamá Clara? No, la verdad que no. Ay, Carlita. Bueno, se trata de una leyenda tradicional de nuestro Ecuador. Hablaremos de ella. Además, en la sazón de mi gente aprenderemos a hacer un delicioso churrasco de pollo con arroz y menestrita. ¡Uy, se me hace agua la boca! Además, Arturo, se pueden ganar dos juegos de ollas y un libro gracias a Carlos Gallardo, nuestro chico. A las doce y media de la tarde. Nos esperamos en Café TV. No lo pierdas. Café TV. De lunes a viernes, doce horas treinta. Por Ecuador TV. Me gusta.